Bueno, no creo que sea un partido muy cerrado. Yo creo que, que repito, ellos son muy atrevidos y los returos obviamente vamos a tratar de imponer nuestra identidad y vamos a buscar el partido. Yo creo que es un partido en el que a ver quién saca más agregimiento un poquito cuando tenga el balón porque tendremos los dos, tenemos capacidad para tenerlo y ya sabes quién es capaz de hacer más daño en el área rival. Buenos días, Nacho, Cristian Sanova de Alonradio. Han pasado muy pocas horas desde el partido del pasado domingo. ¿Cómo está en ese sentido la plantilla físicamente? ¿Tienes de los que piensan que, aunque sea el 80% y quieras poner el titular, se viene de una gran victoria o piensas seriamente en hacer rotación o menos? No, lo he explicado antes, al principio. Todavía estamos en plena recuperación hace 36 horas que se convirtió y todavía hay jugadores, hay sobrecargas, hay golpes, ya tenemos un viaje largo y, por lo tanto, hasta mañana por la mañana no decidiremos un poquito en cuanto a la convocatoria y en cuanto al once, ¿no? Ya un poquito en función de cómo estemos con el domingo y en función del rival y partiremos con más decisiones, ¿no? Cambia seguro que habrá alguno, pero no sé cuántos.